... Eso que acabamos de ver es un pinar enorme, desgraciadamente es de los últimos que van quedando. En tanto en cuanto es una masa arbórea que desprende oxígeno, todos nos beneficiamos de su existencia, pero si a día de hoy está ahí, vivo, enorme, desprendiendo oxígeno, es por puro zar. De lo contrario, las instituciones del Estado, ya sean locales o autonómicas, que son propietarias de la mayor parte del pinar, tendrían algún plan para cuidarlo y mantenerlo, pero no es así, porque las cuadrillas que trabajan durante todo el año, incluyendo la temporada de invierno, que es cuando se supone que se apagan los fuegos, son escasas, y las cuadrillas que se contratan en verano durante la temporada para prevenir los incendios, trabajan en condiciones precarias, como cualquiera puede ver, dándose una vuelta por el pueblo y observando esas pegatinas que hay en las farolas que ponen brigadas forestales en lucha. No hay ningún plan económico para hacerse con los recursos del pinar, como podría ser revitalizar la extracción de resina. No existe ningún plan. Por lo tanto, el monte queda como una zona vacía, abandonada a su suerte. Tampoco existe ningún plan para que la propiedad del pinar pase a ser comunal. De esta manera, las iniciativas vecinales podrían prosperar de alguna manera en la gestión del monte, pero no lo hay. Por eso decimos que hoy en día, si sigue así, vivo y enorme, desprendiendo esa cantidad de oxígeno, es por puro azar. Y da igual que sean 3.000 hectáreas dedicadas a la producción de oxígeno de primera calidad, porque cuando el fuego diga para adelante, en un instante, la temperatura va a subir de 30 grados a 1.800 y el pinar, como este videoblog, se va a fundir en negro.